A propósito del primer año, al aire de Soy Autónomo Televisión, preguntamos. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado del programa? Brisa Andoval Sarmiento escribió en Facebook. La nota de la hacienda El Roble me ha gustado mucho. Es bueno conocer este escenario natural del café, aunque para muchos en Santander es desconocido, pues siempre se piensa que el mejor café se hace en el eje cafetero. Es bueno saber que en Santander se puede posicionar cualquier producto gracias al emprendimiento, y en este caso el café está muy bien posicionado hasta el nivel internacional. Gerli Estefany Rojas comentó. Me parece que Soy Autónomo es un programa informativo que presenta los hechos en profundidad. Me gusta que son exactos con las cifras y datos que aportan al televidente en cada uno de los informes que presentan. Es una propuesta diferente que vale la pena seguir de cerca.